Me está grabando ¡Háblate! 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 Va, voy a irme a serio, venga Ya ¡Venga! ¡Va! Hola de nuevo chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy tengo una invitada especial que es Isa, del canal de YouTube Amigas Makeup también la podéis seguir en su blog que lo dejaré aquí abajo en la cajita de información y hoy os traemos un vídeo diferente en este caso es el Blindfolded Makeup que, bueno, ella se va a vender los ojos y me va a maquillar y bueno, pues vamos a ver lo que sale así que espero que os guste y vamos a empezar con el vídeo No veo nada ¿No puedo hacer un poco de trampa? No ¡Madre mía! No veo nada ¿Un poco me lo medes las cosas tú? Bien, tenemos todo el maquillaje aquí en una mesa yo he cogido algunas paletas así al azar tengo por aquí esta, por aquí esta algunas brochas y ya pues al azar lo que toque Lo que caiga A ver, que la acerco Vale Aquí ¡Madre mía! Me la... Venga Venga, va ¡Ay! ¿Cómo os diré algo? No, pasa nada Me da miedo que hay una No, no me cuida nada La sobra me encanta ¡Vamos! Venga, va Anda, que también tengo que tocar la brocha ¡Madre mía! Me parece muy fuerte Me encanta lo de... La obra, eh ¡Pam! ¡Pam! Vale, descanso Ya está Venga, va Empiezo ¡Ay! Sí que no sé si puedo ¿Qué crees? Esta after hour, happy hour Súper ideal ¡Madre mía! No veo porque no sé dónde está Bueno, pues... ¿Sabes lo que...? Mira, estoy haciendo así ¿Por qué no? A ver, ahí, ahí ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uuuh! Esperate Tú me pides en la cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! A ver, me voy a girar así para... Sí, sí, pues... A la nariz, va A ver ¡Digo! ¡Ánimo! Sí, es que no encuentro ¿Te estoy dando? Sí, sí ¿Sí? ¡Mmm! Pues no sé Esto... No puedo hacerlo yo Y mira que yo estoy ciba de verdad Que yo sin gafas no veo nada Es que ahora no sé qué sombra estoy cogiendo Bueno, una ¡Ay, ya no veo! Después no quiero daño pero juicio ¡Nada, nada! ¡Ay! No sé... Me voy a difuminar. ¿He puesto sombra? Claro, mujer. Sí. Este, este sí. Vale. Es que no se conecta el ojo. Venga. Vamos. Pues me parece un Picasso. Porque te voy a pintar un ojo de cada color. Es que no se solucionó sombra. Es que es complicado. Ay, no sé lo que estoy haciendo. Venga, me voy a pintar otra sombra con esta. A ver. ¿Cuántas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta tiene que ser la clara. A ver. Me voy a pintar. Así. A ver. ¿El otro? ¿Ojo? ¿O cuál? Ah, es la misma sombra. No sé. No, el mismo. El mismo. Pero aquí arriba. Vale. Pero aquí arriba yo creo que te estoy viendo en las cejas. Así. Sí. Porque claro, si es que no veo para hacerte otra cosa. A ver. No veo. Así. Va. Venga. Y vas a maquillar rapidísimo. Ajá. Ajá. Prefiero maquillar así. Es que no sé si estoy dejando sombra. Pero luego era el resultado. Pero es... ¿Es el ojo? Sí, sí. Ah. Ajá. Es la zona del ojo. Ajá. La parte en concreto. Ajá. Ya. Ajá. ¿Estoy cogiendo sombra? Sí, sí. ¿O no? Ah, vale. Perdón por el ruido de las obras. Cosa ajena a nuestra voluntad. Ah, sí. ¿Es terramente? A ver. Ajá. Ajá. A ver. Estoy enseñando para que vean como va quedando. Para que tomen nota, eh. Para que no... Seguir todos los pasos. Uno por uno. Ajá. Y os vais a ir divinas a cenar. Ajá. Ajá. Madre... Y ve... No puedo. A ver, voy a repasarte el otro. Ajá. Ajá. No sé. No sé si te he puesto sombra. Pero es que tampoco sale el color. Bueno. Ahí está la historia. Y hoy... Bueno, ¿qué tal? Máscara de pestañas. ¿Qué piensas de poner? Te arranco un ojo. Venga. Elay, elay y la máscara de pestañas lo vamos a... Sí. A dejar aparte, sí. Sí. Ahora quiero ponerte... Es que los ojos quiero ponerte más. ¿Quieres ponerme más? Sí. ¿Más sombra? Sí. ¿De otra? De... No, de esta. A ver. Esta que la he definido. Así. Es que no sé si te he puesto. A ver. Sí. Repasa, eh. No veas, eh. Es que no veo nada. Uy. Esto es una... Sí. Te estoy haciendo así estilo Alaska. A ver. En los años 80. Muy bien. En la movida madrileña. A ver, dame el otro. Es complicado, eh. Sí. Me parece muy fuerte. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Ahora quiero... Este es el look de ojos. Súper profesional. Claro que sí. Podría hacerlo todos los días para ir a comprar el pan. Ahora quiero... La base de maquillaje. Vale. Dámela porque sí que es verdad que me voy a cogerla si me cae. Y la brocha. La brocha no sé dónde está. A ver. Pues dónde estaban las otras. Ah, sí. Espérate. Ahí. Esto. Venga, va. Madre mía. Te voy a tapar medio ojo ahora. No, no, no. A ver, altina bien que se sale. Ahí, espérate. ¿Dónde está? O sea, que lo pones fuera de la brocha. Sí, sí. Ahí. ¿No? Venga. A ver. Ven. Hay que extender. Pero es que no sé dónde está. A ver. ¿Dónde? Aquí. Vale. Uy. No, no. Pero si es la barbilla o si es la boca no se ve de este lado. Me parece fatal. ¿Eso es la nariz? Una mujer. Madre mía. No. No te voy a poner esto bien, eh. Esa persona que el colorete no me quiero imaginar lo que debe hacer. A ver. Uy, sí que por aquí no noto. A ver. Es súper raro porque no se nota. O sea, no nota la textura, o sea, la forma de dónde está. Venga, espérate. La nariz, sí. Ah, vale. Suena a la nariz. Ah, vale. Por saberlo. A ver, voy a echar más. Vale. Lo voy a echar poco. Así. Ya he echado, ¿no? Sí, sí. Vale. A ver. Aquí. Así. El pelo también seguro que te estoy dando bien. No me echas. California. No me hagas. Al contrario. Ay, el ojo, el ojo no. Aquí ya te metí el dedo en el ojo. El dedo no. ¿No? Así. Que quede bien pulido. Pero es que no veo nada. Lo voy a haber puesto un poco así de trampa. Me ha quedado bien. Ya está. Vale. ¿Lo ves bien? Adivino. Ah, vale. Me encanta. Deja el maquillaje por ahí que no quiero que se caiga. Ahora quiero. Ahí el corrector. Pues te lo pongo ahora. Venga. ¿Dónde está? Ahí. Ahí, ahí. ¿Aquí? Ah, el de la bolita. Sí. Y la había dado ya. ¿Así ahí? Ah. Espérate. Sí. Va. ¿Dónde? Ahí te lo meten en el ojo. No. 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 Esto es súper difícil. Me estoy enfadando. A ver. Espérate. La nariz. Venga, va. Isa. Dina, hija. Ahí. Estrué. Te voy a difuminar. Con el dedo. Si no te he echado. Lo voy a gastar. A ver. ¿Aquí? No sé dónde estoy tirando. A ver. Venga. Lo de dónde. Esto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no debe estar. Vale. Así se queda. Vale. Ahora quiero colorete. ¿Dónde está? Vale. Ah, y la brocha no sé si me coge para colorete. Sí. ¿Dónde está? Ah, sí. Venga. A ver. A que me lo paro. Me parto una uña, una de dos. Espera. ¿Lo abro? Sí, abremelo por fin. Así. Vale. Esto. Vale. Uy. A ver, aquí. Que me pongo un poco de lado para que se vea. Vale. Espérate. Uy. ¿Qué te he metido? El moco está muy bien. Más directo, eh. Aquí. Aquí, más o menos, ¿no? Uy. Es que noto la cara pringosa. Eso es porque te he hecho unos regales, seguro. En la cara tiene que tenerla divina. A ver. Así. ¿A ver el otro? Sí. Espérate. A ver. No sé. Va. Yo creo que es ahí. Pero es que no sé si estoy difuminando o estoy aplicando esta blota como está. No sé si está para arriba o para abajo. Ahí. ¿Eh? ¿He puesto colorete? Sí. ¿Pero un poco? A ver. Yo creo que no he puesto, o sí. ¿Dónde hay un espejo? No lo sé. A ver. ¿He puesto colorete? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Pero bueno. Si tú quieres poner más, yo... Como tú, vea. Tú eres la manguilladora. Yo... A ver, más. A ver. Es que no noto. Ah. Aquí. Menos más que tú tienes lo que es el pómulo marcado. O sea, que no lo tienes así... fino. Que se note el relieve, pero vamos. Pero yo no sé dónde estoy poniendo la nariz. ¿Dónde está la nariz? ¿Aquí arriba? Madre mía, ¿dónde te estoy poniendo el colorete? Es la barbilla. Ya está. Ya. Ahora quiero iluminador. ¡Ay! Aquí me he metido el dedo a algún lado. ¡Eh! Voy a difuminar. Haciendo circulitos. A ver. ¿Así? Es que no sé si te estoy dando. Tú, como... Si te ves que ya está terminado, pues ya está. Vale. Sí. Está terminado. Vale. Venga, ahora quiero... El iluminador. Vale. Que no son estas. Espera, que te lo saco de la caja. Sí. Te lo voy a aplicar con el dedo. Vale. Dale. Espera. Ah, sí, me cae. Que estoy abriendo. No compras otro. No pasa nada. Venga, va. ¿Esta aquí? Sí. Ahí. 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 No sé si ahí. Sí. Creo que sí. A ver. El ojo. Ahí. Ahora en el arco de cupido. A ver. A ver. Te lo pongo en toda la nariz. Toma. No. No. Ya está. No quiero poner más. Vale. Ah, sí. Quiero poner el lagrimal. Vale. Ahí. Ábremelo otra vez. Ah, en el lagrimal. Bueno. Para dar iluminación. Venga. Venga, va. Aquí no. Esto es el espejo. A ver. Espera aquí. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Ahí. Para que te dé un punto de lucidez. ¿De lucidez? De lucidez maquillaje. Ahí. Ya está. Un punto de lucidez, eh. Tenerlo en cuenta. Sí. No un punto de luz ni luminosidad. De lucidez. De lucidez. Para que te dé un punto de luzca. Ahora quiero... ¿Qué quiero? Ah, eh. La barra de labios. Que no sé dónde está. Aquí. Y no me acuerdo. Ah, sí. Vale. Madre mía. Ahora sí que te voy a hacer un destrozo. Que amen de mairena, manche. Voy a llevarse poco contigo. A ver. O la veneno. Puedes elegir. A ver. Madre mía. A ver. Aquí. Es imposible. Ya te lo digo. Porque la barra de labios yo no sé si está. A ver. Así. Venga, va. Espérate. Venga. Va. Te voy a poner unos morrazos. Yo no sé lo que te estoy pintando. No sé lo que te estoy pintando. Espérate. Aquí, aquí. ¿No? ¿No es eso? Espérate. Sí, sí. Por ahí, por ahí. Es que no sé. Yo no sé. Ay. 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 Yo creo que ya está. ¿Ya? Sí. No me... Sí. Ya está. Yo creo que te has dejado guapa ya. Vale. Espera. Que voy a hacer primero... Me voy a acercar, eh. Para que no vea. Pues súper fino y súper delicado. Mirad. ¿Qué os parece? El móvil me encanta. Ya está. Sí. Bueno. ¿Qué os parece? Divino. Sufisticado. Vale, venga, ya te puedes quitar el pañuelo. Espérate. Es que hayas necesito las gafas, porque aunque el pañuelo no creo que vea. Ah, vale, venga. Ah. Toma, ¿tú? Ah. Ah, ah, pues no. Oye, el colorete está muy bien. El gelado sobre todo. Pero, ay, pues los ojos. No sabéis que se me había puesto. Pues se han quedado bien los ojos. Porque así como neutral, el iluminador se ha quedado bien. Los labios parece que ¿qué te estás pensando con los ojos de vid? Pero el colorete se ha quedado de vid. Oye, el iluminador aquí y todo. Yo te veo bien. Yo pienso que puedes bajar a la vella así. Sí. Hay gente pegada, eh. Sin maquillada vieja. O sea que yo opto porque sí. Me ha gustado. Sobre todo aquí el toque este así. Es para nuevas colecciones. Las nuevas colecciones de maquillaje van a salir así. Vamos a marcar tendencia. Y al final puedes utilizar la misma sombra dentro del párpado. Pues está genial. Pues este ha sido el look. Espero que os haya gustado. Os animaros a hacerlo cuando queráis. Y bueno, hemos pasado un buen rato. Como habéis podido comprobar. Espero que vosotras también nos hayáis reído tanto como nosotras. Y bueno, esperamos próximos vídeos juntas. ¿Por qué no? Y nada, como siempre, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.